Hoy es día 24 de diciembre del 2014, estamos viendo lo que es una cena de gala de fin de año, un festejo de postín donde toda la familia se reúne a disfrutar una botana, en este caso tenemos queso camembert, caviar, para el caviar se le pone al que gusto cebolla, cilantro o huevo cocido y por supuesto champán de la viuda para acompañar, navajas con un poquito de limón, deliciosas y el nacimiento de Jesús que festejamos el día de hoy. Hay botana de aceitunas, aceitunas con hechoas, aceitunas gigantes con pimiento y dip de queso con totopos, aceitunas negras, queso mazdam y unos higos sabrosos tipo mediterráneo, secos el tradicional jamón serrano en bolitas de melón, sobrasada en pan con tomate, una verdadera delicia y frutas a escoger, manzanas, una mesa de lujo este día 24 de diciembre de 2014. De beber el vino tinto Faustino I, año 2001, que salió premiado como el mejor vino del año según la revista Wine Enthusiast. Una botana de uvas con queso crema, montadas y decoradas con un pepino, manzana y pera para disfrutar y acompañar la champaña o la comida, hacerla fácilmente digerible. Y jabugo, jamón jabugo, que pues es una delicia. El jamón serrano es muy sabroso, pero lo que es el jamón jabugo, pues es hablar de otra cosa. Tenemos patadón, un embutido muy catalán, que a todo mundo nos gusta muchísimo. Y nuevamente vemos aquí el caviar, preparado unas galletitas con caviar solo, otras ya con el cilantro, el huevo duro y la cebolla. Y una variedad de quesos aquí, para los que nos gustan los quesos, también con unos higos estilo mediterráneo y un queso camembert para untar, que está delicioso. Este es el menú de la cena de Navidad en casa de la familia Vivienne. Buen provecho y que disfruten ustedes este momento, tanto como lo estamos a punto de hacer nosotros.